Música Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un truco aquí en el mapa Transit en el Call of Duty Black Ops 2 Y bueno, para este truco lo que vamos a necesitar va a ser justamente como estáis viendo aquí que estoy construyendo el escudo Y también lo que nos va a hacer falta va a ser justamente la turbina, esa que nos proporciona electricidad para abrir nuestras queridas puertas secretas, vale Bueno, lo que hay que hacer antes de nada es colocar justamente ahí la turbina, ya que va a ser ahí donde vamos a hacer el truco, vale Como veis, justamente ahí en esa esquina, de acuerdo, como habéis visto ahí Una vez colocada ahí, lo que necesitamos ahora es el escudo, así que vamos a por él, de acuerdo Ahora me cojo, me voy a por él, vale, hacemos un corte aquí y cogemos el escudo, como veis, justamente aquí, lo recojo Me voy de nuevo haciendo un corte y venimos para acá, vale Y ahora lo que hay que hacer es ponerse en esta esquina y apuntar, poco a poco vamos hacia adelante, vale Justamente ahí nos paramos, como veis ahí justamente Colocamos, o sea, le damos el cambiazo, le damos al cuadrado OX en Xbox Y si nos sale bien, nos meterá aquí dentro, de acuerdo Si nos mete, intentar correr un poco, que a lo mejor os mete con suerte, de acuerdo Es un truco que os puede costar un poco, pero ya os digo, estos trucos al final, si insistes, acaban saliéndote Sobre todo si los haces bien, de acuerdo Bueno, una cosa de este truco es que los zombies No vamos a poderles coger las bonificaciones, de acuerdo Ya que los zombies se mueren justamente en frente de nosotros Pero esto tiene una cosa buena, ya que si hay un colega afuera Puede recoger las bonificaciones e incluso nosotros podríamos reanimarle desde aquí Si no hay muchos zombies, vale, sobre todo Tener cuidado que depende de donde os coloquéis os pueden pegar una hostia certera a los zombies, vale Y si os llegan a pegar varias hostias sin titán, es lógico que os acabarán matando, de acuerdo Bueno, pues nada, os dejo con este gran trucazo Espero que os haya gustado, ya sabéis, dadle a like y suscribiros para más vídeos Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!